Después de escuchar todo lo que se ha dicho hasta este segundo sobre la lamentable tragedia del túnel de la 27 con Máximo Gómez, el que va hacia el lado oeste, o sea, usted dobla, viene subiendo como quien viene de la Kennedy, dobla a mano derecha, se va a encontrar con eso, con esa tragedia. Pero bueno, miren, se ha hablado de falla de mantenimiento, lo cual me parece ineludible, un fallo ineludible, hay que decir la verdad. Se ha hablado de que la obra tenía problemas estructurales desde el momento mismo de su confección. El propio Osiris de León habla o publica en sus redes sociales los reportes de sus declaraciones en los periódicos de aquel entonces, el siglo, el nacional, el periódico hoy, en donde Osiris alertaba de un fallo estructural en ese túnel. Y también se habla del tema del general Juan Manuel Méndez. En fin, todos enfocados en buscar responsables. Ahora bien, señores, después de escuchar el caudal de comentarios, yo digo, el fallo categórico, el fallo del que nadie puede maquillar, que de hecho es incluso un fallo hasta de sentido común, es el simple hecho, oigan bien, y este fue el fallo auténtico, fue, oigan cuál, no cerrar el bendito túnel. Se sabía ya el caudal de lluvia, o se esperaba un caudal de lluvia bastante torrencial. No los cuatrocientos y tantos de milímetros que cayeron, ok, pero se esperaba mucha. No la precisión como tal, pero sí mucha agua. ¿Y qué pasa? En República Dominicana cuando cae agua, incluso la parte de abajo de los túneles, en ocasiones hemos tenido situaciones en las cuales el propio túnel como tal le falla el drenaje y se llena de agua. Pero también hemos visto aquí en República Dominicana, puentes o avenidas que sufren fisuras en su estructura, producto del agua. En pocas palabras, aquí tenemos los antecedentes suficientes para poder prever y determinar que un volumen X de agua puede comprometer esas estructuras, o incluso en términos mínimos, ocasionar problemas a quienes transitan por las calles. El auténtico fallo aquí fue no mandar a cerrar esos túneles, todos, porque cerrar el túnel, oigan esto que voy a citar ahora, cerrar el túnel o los túneles es una solución anti problemas de mantenimiento. Es una solución anti problemas de estructura y es una solución anti la ausencia de un general. O sea, todo eso quedaba mitigado, todo eso quedaba neutralizado con la simple decisión pertinente de condenar el paso por todos esos túneles. Así de simple, usted dirá, bueno, es muy fácil decirlo ahora, viéndolo de presente a pasado. Yo digo no, porque nosotros mismos en República Dominicana tenemos el antecedente de lo que ocurre en nuestro país cuando cae mucha agua. Y entonces las propias autoridades pueden decirse, está cayendo mucha agua, está cayendo más de la debida. Mira, oigan lo que, oigan esto, amén de que estaba lloviendo. Yo que estaba en las calles y que pude vivir como el agua comenzó a hacerse cada vez más fuerte. Bueno, pues en ese momento mismo es como que, bueno, miren, el asunto arrenció, el asunto está más violento. Cierren esos túneles, todos, claro, nadie se iba a imaginar que la pared en cuestión se iba a caer. Pero sí se podían imaginar que esos túneles podían incluso tener problemas con su sistema de drenaje. Porque el de la Venezuela, que es quizás, o fue en un tiempo, el más avanzado y eficiente de todos, ese de la Venezuela se ha inundado. Me va a decir usted a mí entonces que las autoridades no tienen conocimiento de todas las vicisitudes que hemos sufrido en República Dominicana cada vez que cae mucha agua. Era un asunto muy básico. Era un asunto de sentido común que, lamentablemente y para desgracia, en muchas ocasiones nos falta. Ayer, Osiris de León fue tendencia para bien y para mal, porque hay quienes tomaron sus declaraciones para sustentarse en eso y hay otras personas que pretendieron descubrir una incoherencia en la línea de tiempo de los propios planteamientos de Osiris de León. Pero, en fin, todos buscando culpables. Y sí, miren, ¿saben qué? Hay dos culpables. Hay dos cabezas que deben, deberían estar comprometidas a este segundo. Pero eso lo voy a revelar en otro capítulo más adelante. Para culminar este, basta decir que el propio presidente está muy enojado y que eso de decretar estos dos días, dos días de cierre de las escuelas, amén de que no está lloviendo, obedece precisamente a una necesidad de tapar un mal manejo, incluso al más alto nivel. Pero, ya en síntesis, aquí la solución era, y tiene que quedar en lo adelante como un precedente, cerrar los túneles, cerrar el paso por esos túneles, que es la solución más efectiva y más eficiente, porque desmonta un bicho de construcción, desmonta una falta de mantenimiento, y desmonta también el peligro que pudiese surgir si se da la ausencia de una autoridad competente en una situación de emergencia. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50.000 pesos, que agarró tres números y le dieron 50.000 pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también, en la banca jugué, me paré a jugarlo, los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces, ahí ves que no me saca los 25 millones, lo voy a dar para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao, entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, esa era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es, con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad, que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me los saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón, estoy muy contento. El Tribunal Superior Electoral le acaba de dar un duro golpe a la fuerza del pueblo porque ha enviado o ha determinado que se tiene que anular ese proceso de encuestas en donde ese partido emergente pues seleccionó a quienes iban a ser candidatos a senadores, candidatos a alcaldes, candidatos a regidores, diputados, etc. El Tribunal Superior Electoral desmuntó eso. Yo no sé si ellos van a hacer nuevas encuestas, no sé, o si van a hacer una especie de asamblea directa, ignoro eso. Ahora bien, ese es un problema o un conflicto que la fuerza del pueblo se buscó sin la más mínima necesidad. Y vamos a incluir ahí a Leonel porque incluso siendo un proceso del cual él se mantuviese como el gran regente, aún así, Leonel tenía que ser consciente de la problemática. ¿En qué sentido? Es más que evidente que ahí se seleccionaron personas que no tenían el arraigo y que esas encuestas lo favorecieron por un asunto de conexiones, por un asunto de lobby, por un asunto de networking, por un asunto de amiguismo. ¿Pero qué pasa? Lo siguiente. La fuerza del pueblo es un partido que están haciendo en estos días. ¿Tiene cuánto? ¿Cuatro años tiene? Bueno, a ese partido, en esa situación, lo que le conviene es arrastrar a personas, a dirigentes, con liderazgos potables, liderazgos reales. Porque ese poder de arrastre que tienen esos líderes o dirigentes es lo que va a compensar la falta de recursos o el poco tiempo que tienen en la estructuración de bases, de sus comités, lo que se conoce como la famosa estructura de partido. O sea, de la única forma que la fuerza del pueblo puede vencer ese déficit de tiempo y, por lo tanto, de estructuras, es proyectando a candidatos que tienen un arrastre real, que tienen la capacidad de convocatoria, que tienen el engagement. Pero si usted agarra candidatos sobre la base de amiguismo, ¿cómo usted, como presidente de ese partido, puede determinar que esa persona le va a ayudar en el proceso de traer gente a votar? Porque usted tiene que tener una logística de guaguas, tiene que tener recursos económicos. Pero en la medida que usted tiene como candidato a gente que se conoce directamente con los votantes de su demarcación, usted está sobrepasando, está venciendo ese déficit. Por lo tanto, fue un grave error de la fuerza del pueblo manejarse con ese criterio. A ese partido que está sacando cabeza no le luce porque el PLD y el PRM, cuando hacen eso y ponen un candidato que no necesariamente es el que la gente quiere en su área, puede recompensar con los recursos y con la logística que sí tienen. Pero la fuerza del pueblo no tiene eso. Entonces, Leonel, yo no imagino que un estratega de su categoría haya desconocido eso. Yo prefiero pensar que Leonel se mantuvo al margen de ese proceso, delegó en gente de su confianza. Y esa gente de su confianza lo que hizo fue colocar a sus amigos como candidatos. Claro está, los candidatos que no tienen que ver con el tema de las alianzas. Pero lo peor es que ahí se da el asunto aquel de que Leonel solo tiene ojos y atención para su proyecto y el de su hijo. Porque todos los que fueron desbancados, que no fueron favorecidos con esas encuestas, lo que ven es, bueno, pero el líder se mantuvo al margen de esto. El líder no dijo nada. El líder permitió esto. Ajá, el líder lo permitió porque él está enfocado solo en lo suyo y en lo de su hijo. Entonces, ese tipo de narrativas lo que hace es crear, o más bien matar el incentivo. Es evidente que en la fuerza del pueblo se dio un proceso de escogencia por amiguismo. Y ese proceso compromete la capacidad orgánica de ese partido a través de candidatos votables, de atraer en efecto a más votantes. No le luce a la fuerza del pueblo haber hecho eso. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra y para que también el costo en el sector